Y quisiera revivir esos momentos de mi infancia Digo y pregunto que pasa, son cosas que me estresan Lo que anda por mi cabeza y lo que me pone a pensar La fragancia de ese perfume que me pone a temblar Los dedos me apresan a bacha, siempre esta mala facha Vamos haciendo la lucha, mi cabeza enjaque rapatata Andole el toque con el hip hop tengo un pacto Escribo para alivianar la mente de todo esto solo un rato Escribo para alivianarme de esto solo un rato Escribo entre paredes con pintura, quisiera ser un niño sin problemas El pasado está muerto, vivimos en el presente, estoy consciente Quisiera revivir esos momentos de mi infancia Digo y pregunto que pasa, pregunto que pasa Quisiera revivir esos momentos de mi infancia Digo y pregunto que pasa, estás en mi cabeza Quisiera revivir esos momentos de mi infancia Digo y pregunto que pasa, pregunto que pasa Quisiera revivir esos momentos de mi infancia Digo y pregunto que pasa, estás en mi cabeza De esta cárcel soy un reo, pienso y digo muchas cosas Si estoy en lo correcto tal vez yo me he equivocado Sin un peso en la mano con esto encuentro la paz Vendrán cosas mejores, ya verás, ya verás Por lo que he estado viendo, me quedo sin palabras En mi mundo está lloviendo, la vida me está enseñando De esto yo voy aprendiendo Palabras que forman canciones, canciones que matan problemas Completamente me relajo La pluma es mi adicción, siempre me da satisfacción Para escribir otra canción, quiero refugiarme en alcohol Viendo a esconderse el sol, soy otro amante del hip hop Yeah, yeah, otro amante del hip hop Yeah Quisiera revivir esos momentos de mi infancia Digo y pregunto que pasa, pregunto que pasa Quisiera revivir esos momentos de mi infancia Digo y pregunto que pasa, estás en mi cabeza Yeah Yeah, Bofemusic en la magia, Davidse esta en la pista Yeah, VLSK, VLSK, Hip Hop Eterno